¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te invito a que juntos hagamos Zapotecanto, una manera rápida y sencilla de aprender el idioma zapoteco a través de sus canciones. ¡Suscríbete al canal! Berelele es una obra literaria de don Gabriel López Chiñas, ilustre puchiteco, licenciado en Derecho y Catedrático de Literatura Castellana en las preparatorias de la UNAM a mediados del siglo pasado. Por su gran talento, don Gabriel nos ha dejado grandes obras del género literario escritos en zapoteco como Di y Yaza y Berelele. Este último fue musicalizado por Mario López, teniendo una gran aceptación en el ámbito artístico, en el que el tema del Berelele pasó a formar parte de la gama musical cantada de todos los tiempos. En pantalla, vamos presentando las frases y vamos analizando. Recuerden que en Zapotecanto siempre tenemos un espacio para que puedas realizar tus apuntes y enriquecer tu vocabulario. Comenzamos. La ame es la tercera persona en singular de los pronombres para referirse a un animal. La raíz de la palabra la ame es me, que nos aporta la idea de comprender a quién nos estamos refiriendo a leer y hablar en zapoteco en el momento de conjugar el verbo con esta terminación. Bipapame es la acción del verbo volar que recae en el alcarabán en tiempo pasado. En su traducción literal, voló él, o propiamente dicho, él voló, refiriéndose al alcarabán. Zeme es el verbo en zapoteco que traducido al español significa se fue, del verbo ir, que se presenta accionando sobre el animal, pero también en un tiempo pasado. Riva aname, literalmente traducido como extraña a él, que en su traducción significativa o libre quiere decir extraña. ¿Y quién extraña? Pues en este caso nos estamos refiriendo al alcarabán. Hemos llegado al final de esta cápsula y quiero cerrar agradeciendo a nuestros seguidores por compartirnos a través de nuestras redes sociales la alegría de aprender con Zapotecanto. No se pierdan la siguiente emisión, 8 de la noche, todos los miércoles, a través del periódico digital Corta Mortaja. Desde el centro del corazón de Juchitán, Oaxaca, México, yo soy Che Gómez y esto fue Zapotecanto, Laga Palatu. Cuídense.